Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Solana. El día de hoy les voy a dar el taller, el webinar, acerca de cómo utilizar tres servicios que se encuentran dentro de la plataforma de Bluemix, de IBM. Estos servicios son Speech to Text, Text to Speech y Watson Assistant, antes llamado Conversation. Y bueno, realmente el objetivo principal de este webinar es que vean la facilidad con la cual nosotros podemos conectarnos a la nube y bueno, crear servicios, juntarlos, utilizarlos dentro de una aplicación y tal cual subir una aplicación sencilla a la nube. Entonces, bueno, para comenzar, si tienen alguna duda, no duden en hacerme preguntas. Entonces les voy a compartir en estos momentos mi escritorio, ¿no? En el cual, pues bueno, a ustedes ya les había compartido previamente un documento PDF, el cual si gustan, con mucho gusto se los podemos proporcionar de nueva cuenta. Nada más déjenos un comentario. Y bueno, como les mencionaba, este es un taller de Bluemix. La introducción, pues vamos a ver tres servicios, ¿no? Que utiliza Bluemix, el cual, ese es el motor inteligente que utiliza la plataforma de IBM, Watson, ¿no? Este es el motor inteligente. Y bueno, los requerimientos, tal cual es, antes de comenzar, es tener una cuenta de Bluemix activa. Para esto, aquí les dejo los links, ¿no? Entonces, si damos clic en el primer link, en donde dice Bluemix, eso nos va a abrir tal cual, nos va a llevar a esta dirección, en donde, pues, vamos a poder observar, pues, nuestra consola, ¿no? De servicios, de aplicaciones. En estos momentos, estos son los servicios, estas son las aplicaciones que tengo hasta el momento yo creados. Y bueno, me voy a dar la libertad de borrarlos, ¿no? Bueno, rápidamente, para que, bueno, comience desde cero este webinar con ustedes, creando los servicios, sus credenciales, respectivamente. Y bueno, para que hagamos paso a paso esto. El siguiente requerimiento, bueno, es tener instalado Node.js. En este caso, les pongo los comandos que se utilizan en Linux, la distribución de Ubuntu. Es importante también, aparte de instalar Node.js, instalar NPM, que es el manejador de paquetes para Node. Y bueno, en el paso número cuatro, también tener instalado Cloud Foundry. Cloud Foundry, recordemos, es lo que nos va a ayudar a utilizar, a conectarnos directamente con las aplicaciones que están en la nube, ¿no? En este caso, Bluemix. Ahorita les voy a mostrar unos comandos que están más abajo en el PDF. Estaba borrando los servicios que creé previamente. Y bueno, entonces, si nos vamos más abajo en el PDF, podemos ver la lista de comandos más útiles en Cloud Foundry. En el cual, pues bueno, tenemos el primero, que es cflogin-a y la ruta, el endpoint al cual nosotros nos queremos conectar. Que en este caso es a la P de Bluemix. cf-h, que es cf-cloudfoundry-h, help, para ver la lista de comandos. Tenemos cf-marketplace, para ver qué servicios se encuentran disponibles dentro de la plataforma. cf-services, para ver los servicios que en estos momentos tenemos creados. cfa, para ver las aplicaciones igual que tenemos en la nube. cf-push nos sirve para subir una aplicación, así mismo como nosotros utilizamos GitHub. Que utilizamos git-push. Bueno, y eso sube nuestro código. Igual, cf-push se encarga de subir la aplicación directamente a la nube, utilizando un archivo que se llama manifest.yml. El cual vamos a ver más adelante. Y bueno, cf-logs y el nombre de la aplicación, para ver los logs que en esos momentos arroja nuestra aplicación. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Aquí están los tres servicios que vamos a ver. Speech-to-Text, que es convertir audio a texto, text-to-speech. La inversa, convertir texto a audio. Y Conversation, bueno, en estos casos ya no se llama Conversation, se llama Watson Assistant. Es para crear un árbol de decisión en el cual, pues bueno, Watson, con ayuda de otro servicio que se llama Natural Language Processing, va a entender el lenguaje natural y va a entender lo que nosotros queremos lograr. Y una vez que entiende eso, va a navegar sobre, va a recorrer el árbol y bueno, nos va a regresar el nodo que tiene la información que nosotros necesitamos. Entonces, si nos vamos a la consola, aquí la podemos ver, si le doy cfa, yo ya estoy conectado, previamente ya me había conectado, me dice que no hay ninguna aplicación encontrada. Cfs, igual, está obteniendo los servicios y me dice que no tengo ningún servicio creado, ¿no? Entonces, para comenzar, vamos a ver el demo de Speech-to-Text, ¿no? Le damos clic en el link que tiene. Y bueno, este es un demo muy sencillo, en el cual, pues aquí podemos ver varias ligas, ¿no? En donde está la referencia del app y la documentación, el código fuente en GitHub, que en unos momentos vamos a clonar, y tal cual el demo que nos muestra, ¿no? Entonces, aquí nos dice que utilizado el micrófono, podemos subir cualquier tipo de audio que esté en ese tipo de formato, MP3, MPG, WAV, FLAC. Y bueno, este demo, aquí nosotros podemos elegir el idioma que queremos, en este caso español, y bueno, vamos a grabar. Si le damos record audio, vamos a empezar a poder hablar y, bueno, Watson nos va a regresar el texto de lo que nosotros estamos diciendo. Hola, mi nombre es Rodrigo, es un gusto estar aquí con ustedes. Lo detenemos, y bueno, podemos ver, hola, sí, hola, mi nombre es Rodrigo, es un gusto estar aquí con ustedes. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona rápidamente este servicio, ¿no? Aquí en el API Reference. Este, la verdad, los servicios de, que utilizan Watson, pues, la verdad son muy fáciles de implementar, de utilizar, ya que es acerca de Endpoints, y tienen una estructura, ¿no? De JSON, en formato de JSON, en los cuales, pues, bueno, aquí te van diciendo qué es lo que tienes que mandar. Del lado derecho aquí podemos ver, por ejemplo, en caso de Node, ¿no? El paquete que tenemos que instalar, que es npm install Watson Developer Cloud. Eso ya trae tal cual todos los paquetes de todos los servicios que se encuentran en estos momentos en la nube de Bluemix. De igual manera, bueno, en otro caso de Java, y si queremos correr en, en terminar un call, ¿no? Entonces, bueno, más abajo aquí podemos nosotros observar cómo se utiliza el servicio, ¿no? Creamos una variable, speech2text v1, en el cual le estamos diciendo que queremos utilizar el paquete de Developer Cloud, de speech2text, y bueno, necesitamos para esto unas credenciales, las cuales ahorita vamos a crear. Y bueno, aquí pueden ustedes ver tal cual el API, la documentación, o sea, cómo se manejan, el tipo de error que regresa en caso de que no haya una conexión. Un ejemplo de un request, ¿no? En el cual, pues, bueno, aquí se manda un modelo. El modelo es tal cual el audio, en el cual tú le dices también en qué lenguaje quieres que Watson analice, si está en inglés, si está en español. Entonces, bueno, igual en caso de que haya algún error, te regresa un error. Si no, te regresa en formato de JSON la respuesta que nos da el servidor, ¿no? Entonces, bueno, del lado izquierdo, como pueden ver en Models, aquí vamos a tener una lista, déjenme ver, de varios, por ejemplo, modelos, varios lenguajes que están ahorita disponibles, ¿no? Está, supongo, Argentina, inglés, británico, Estados Unidos, español, francés, japonés. Hay diferentes lenguajes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cerrar esto y vámonos directamente a GitHub, en donde está el código fuente de este ejemplo, ¿no? Vamos a clonarlo. Yo para esto ya había creado una carpeta en la cual le puse taller webinar. Entonces, aquí simplemente le damos git clone en la URL, esperamos a que se clone. Y, bueno, yo voy a utilizar Atom como editor de código. Ustedes utilicen el que sea de su preferencia. Si lo abrimos, aquí podemos ver tal cual. La carpeta que es speech2text.js, ¿no? En el cual, pues, tenemos el package.json, en donde vienen todas las dependencias que se deben de instalar. Y, bueno, todos los scripts, ¿no? Que son necesarios para correr este ejemplo. De igual manera, tenemos un archivo que se llama .env, .example. Es muy importante este archivo copiarlo, pero guardarlo solamente como .env. Aquí es en donde nosotros vamos a poner las credenciales que vamos a crear ahorita de nuestro servicio. Entonces, borramos speech2text, username, password, y después del signo igual, lo demás no nos interesa. Entonces, regresando al explorador, nos vamos de nueva cuenta a la consola de Bluemix. Y aquí podemos ver, como les dije, el dashboard. En esta parte es en donde se van a ver las aplicaciones y los servicios que estamos creando. Si nosotros le damos en catalog, vamos a poder ver tal cual todos, todos, todos los servicios. A lo mismo que el comando CF Marketplace. Todos los servicios que están disponibles para nosotros en la nube. Como pueden ver, hay de plataforma, de base de datos, de contenedores. ¿No? O sea, hay de todo, la verdad. Está muy, 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 muy amigable, muy a gusto esta nube, esta plataforma como servicio, plataformas a service. ¿No? Entonces, los invito a que se den una vueltecita para checarla bien. Entonces, bueno, regresando aquí a nuestro dashboard. Una manera muy sencilla de crear estos servicios. Servicios es dándole clic en donde del lado derecho nos dice Create Resource. Y eso nos manda de nueva cuenta también al catálogo. Y bueno, vamos a crear un servicio de Speech to Text. Filtramos Speech to Text. Aquí está el servicio. Le ponemos cualquier nombre que nosotros queramos. En mi caso le voy a poner Speech to Text, guión, NDS. Del lado derecho está el botón de crear. Le damos clic. Create. Eso nos va a crear el servicio. Y después de crear un servicio, algo muy importante es, del lado izquierdo van a ver una parte en donde dice Service Credentials. Es importante crear las credenciales, las cuales nos van a permitir conectarnos desde una aplicación a nuestro servicio que tenemos en la nube. Eso es una manera de utilizar los servicios. La otra manera es bindear, así se le llama, la aplicación con el servicio. Eso es, por medio de código o por medio ya de la aplicación que está arriba, tú agarras las emparejas. Entonces, ya no es necesario tener credenciales, ya que tú desde la plataforma o desde la terminal, con tu usuario logueado, ya le diste los permisos para que tu aplicación pudiera utilizar ese servicio. Entonces, le damos clic en donde dice New Credential. De igual manera, le ponemos el nombre de la credencial que nosotros queramos. Va a poner Speech to Text. Y en bajo Credentials. Le damos en Add, Agregar. Y bueno, eso nos va a crear la credencial, que si le damos clic en Ver Credenciales, aquí vamos a poder ver el URL del API, el usuario y la contraseña. Los cuales en estos momentos voy a copiar el usuario para pegarlo en el archivo .environment, que son mis variables de ambiente. Y bueno, también la contraseña. Una vez ya que tenemos esto, nuestro servicio ya está creado. Nuestro servicio ya tiene credenciales. Y bueno, nos regresamos de nueva cuenta a la terminal, en donde le vamos a dar el comando npm install, para que instale tal cual todos los paquetes, pero antes hay que estar adentro, obviamente, de la carpeta. Donde está el proyecto. Y ahora sí, escribimos npm install. Esperamos a que instale los paquetes. Bueno, hemos terminado de instalar los paquetes. Entonces, podemos correr tal cual el proyecto como con npm start. Como lo dice aquí en el GitHub, npm start. O en mi caso, bueno, me gusta utilizar NodeMont, el cual me permite realizar cambios y recargar la aplicación de manera más sencilla. Entonces, NodeMont, server.js, eso va a correr la aplicación. Y nos dice que, bueno, la aplicación ya está corriendo y está escuchando en el puerto 3000. Entonces, si nosotros saímos desde aquí, nos vamos a localhost, puerto 3000. Vamos a poder ver la misma aplicación, ¿no? Que estábamos probando, que es esta. Pero si se dan cuenta, aquí es desde el URL del demo de Watson. Y aquí nosotros lo estamos corriendo de manera local. Probamos que todo esté funcionando correctamente, ¿no? Igual, elegimos el idioma. Grabamos. Esta es una aplicación corriendo de manera local en mi computadora. Entonces, bueno, aquí podemos ver. Es una aplicación corriendo de manera local en mi computadora. Ahorita lo que sigue es, bueno, ver otro servicio, ¿no? El cual es, así como les digo que este es el de speech to text, voz a texto. Este es el otro servicio que es texto a voz. Los cuales son muy parecidos. Lo único que cambia es de que uno es para texto a voz y voz a texto. Tal cual lo dicen. Y bueno, vamos, regresémonos a el PDF. Si le damos clic al link de texto speech, aquí también vamos a poder ver, ¿no? Un ejemplo en donde pueden. Aquí vamos a elegir también voz latinoamérica. Y bueno, vamos a ponerle un texto muy sencillo, ¿no? De, hola, bienvenidos al taller de servicios en la nube de... IBN Watson. Entonces, le damos en hablar. Hola, bienvenidos al taller de servicios en la nube de IBN Watson. Si se escuchó. Si no, ustedes pruébenlo. Lo voy a correr de nueva cuenta. Hola, bienvenidos al taller de servicios en la nube de IBN Watson. IBN Watson. ¿Ok? Entonces, bueno. Igual aquí podemos ver la documentación, el API, que los invito a que la vean con toda libertad. Igual les digo es modelo, ustedes eligen el idioma. Esto manda en un string, tal cual en el cuerpo del JSON. Ahorita les voy a mostrar una aplicación muy sencilla que yo desarrollé, en el cual les muestro los dos servicios funcionando ya desde el API. Y bueno, aquí también podemos ver el link para el GitHub, en caso de que quieran descargarlo, jugar con él, ¿no? Y bueno, para esto, obviamente también es necesario crear nuestro servicio. Así que vamos a cerrar esta ventana. Vámonos de nueva cuenta a catálogo. Y ahora vamos a crear nuestro otro servicio que se va a llamar text-to-speech. De igual manera, le damos un nombre. ¿No? Text-to-speech-nds, así lo voy a llamar yo. Y bueno, aquí en la parte de abajo también pueden ver, pues, otro tipo de complementos. Por ejemplo, los idiomas que soporta, ¿no? Este, más o menos los precios que tiene. Y bueno, vamos a crear el servicio. Una vez creado el servicio, recuerden, paso número dos, crear las credenciales. Muy importante. Muy importante. Text-to-speech-credentials, agregar. Y bueno, aquí podemos ver también que nuestras credenciales han sido creadas con éxito. ¿No? Y bueno. Lo siguiente es como les mencioné. Entonces, para detener la ejecución del programa. Es, les voy a mostrar rápido un, 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 una aplicación sencilla. Un API que, que desarrollé, no me llevo mucho tiempo. En caso igual de que quieran el código fuente, con mucho gusto se los comparto. En el cual, bueno, se llama... API, speech-to-text. Y, no, no, server. Y de acuerdo, ya está corriendo la aplicación del puesto 3000. Pero, ah, sí, algo muy importante. Ahorita, por ejemplo, no, no me va a funcionar, ya que mis credenciales que tenía eran de los servicios pasados, ¿no? Que había creado anteriormente. Entonces, bueno, este punto env, vamos a copiar su contenido. ¿No? Y, vámonos ahora hacia el punto env de esta aplicación. Que, bueno, en este caso aquí van las credenciales de speech-to-text. Que son estas, ¿no? Ahí está. Y, bueno, ahora vamos a poner tal cual también las nuevas credenciales que acabamos de crear de nuestro nuevo servicio de text-to-speech. Vamos a borrar las credenciales pasadas. Y vamos a copiar las credenciales del nuevo servicio que acabamos de crear. Esto lo estoy haciendo tal cual a la par con ustedes, ¿no? Como pueden ver es muy sencillo la manera en la que se utiliza, pues, este servicio, ¿no? Aquí en la parte de arriba, estas son otras credenciales que son para el servicio de Watson Assistant. Que, bueno, en estos momentos no las vamos a utilizar, pero vamos a dejarlas ahí. No nos afecta nada tenerlas. Entonces, bueno, si nosotros nos vamos a App.js, tal cual podemos ver como está la documentación en el API. Que, bueno, para utilizar el servicio de text-to-speech vamos a requerir del paquete de Watson Developer Cloud utilizar text-to-speech. Le pasamos nuestras credenciales, ¿no? Desde .env. Igual para el text-to-speech creamos una variable, creamos nuestro nuevo servicio, le pasamos las credenciales. Y, bueno, aquí solamente estoy declarando un uso estático de la carpeta public. Que es en donde me va a cargar, pues, la vista y los scripts que tengo en la parte de atrás. Y, bueno, aquí tengo tal cual dos rutas, dos endpoints. En el cual uno es un get. Y, bueno, lo único que hace es recibir una llamada. Y aquí se crean los parámetros, ¿no? En el cual el audio yo le voy a mandar desde mi carpeta. Ahorita voy a abrir mi carpeta. Se las voy a mostrar. Tengo dos audios. Test y test-to-flag. En el caso de test, dice... Esto es una prueba. Uno, dos, tres, cuatro. Esto es una prueba. Uno, dos, tres, cuatro. ¿No? Entonces, este es el audio que voy a mandar. El otro dice... Hola, mi nombre es Rodrigo. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Rodrigo. Es un gusto estar con ustedes. Cualquiera de los dos, puedo mandarlo sin ningún problema. Los dos están con una extensión en un formato de FLAC. Formato permitido por Watson. Para el análisis de audio. Entonces, bueno, aquí tal cual le decimos que cargue el audio. Test.flag. El modelo, queremos que Watson analice en español. Y, bueno, el contenido va a ser un audio en formato FLAC. Y queremos que nos muestre los tiempos, ¿no? Esa es una variable. Ahí en la documentación viene. Que otros tipos de variables. Que pueden mandar. Que no. Y, bueno, lo único que hace es que ya en la parte de abajo, aquí, dice... ... Manda el parámetro. Es una función en la cual, en caso de recibir un error, nos va a mostrar en la consola, aquí, que un error acaba de ocurrir. De caso contrario, nos va a mostrar el JSON, ¿no? El transcript del audio que se acaba de analizar. Entonces, bueno, ahora sí vamos a correr nuestra aplicación. ¿No? Aquí la tenemos que está corriendo en el puerto 3000. Y, bueno, esta aplicación es muy sencilla. Si le doy clic en el botón enviar, se manda a llamar la función. La cual carga el audio. Lo manda a Watson. Lo analiza. Y me regresa el transcript. Entonces, si le damos en el botón de enviar. ¿No? Esperamos unos segundos. Aquí podemos ver en la consola. Como ya nos acaba de regresar el JSON. ¿No? Y, bueno, aquí simplemente lo parcé para que apareciera en pantalla. Y dice... Esto es una prueba. 1, 2, 3, 4. Tal cual como ustedes lo escucharon. Y, bueno, aquí podemos tal cual. También nosotros ver. Que los resultados. ¿No? En el tiempo. Cómo fue parciando poco a poco. Palabra por palabra. Más o menos la duración. ¿No? Y, bueno. La seguridad que tiene desde 0.94 de que el transcript. Esto es una prueba. 1, 2, 3, 4. Es tal cual lo que decía el abo. Entonces, esto es para utilizar el servicio de Speech to Text. Ahora vamos a utilizar el otro servicio. Que es el de Text to Speech. Aquí nosotros vamos a ponerle que les gusta. Esta es una prueba. La prueba del servicio. Texto a audio. Y, bueno, antes de correrlo, de ejecutarlo. Les voy a mostrar en la parte del código cómo funciona. Este es un post en el cual cuando nosotros le demos clic. Este string, ese texto que acabamos de escribir en pantalla. Se va a mandar al servidor. Y, bueno, solamente se crea el parámetro que el texto es el body del string que estoy mandando. La voz. Quiero que analice en español latinoamericano. En la voz de Sofía. Y, bueno, esto lo único que va a hacer es que una vez que se analiza el servicio. Me va a regresar un audio. Entonces, este audio quiero que me lo regrese en un formato WAV. Ahí ustedes pueden ver los tipos de formatos en los que se puede regresar el audio. Y, de igual manera, no nada más se manda a llamar. Mandas los parámetros. En caso de que haya algún error, me va a decir que hubo un error. En caso de que todo salga bien, dentro de mi carpeta public, en una carpeta que se llama audio. Quiero que crees ese audio que me estás regresando como un T.WAV. Y, bueno, ya que me regrese a la parte del front, un mensaje de OK. Entonces, si nosotros le damos enviar. Podemos ver que estoy en Centex. Envíe texto. Este es el... Esta es una prueba del servicio. Texto a audio. Que es lo que puse en la parte de la aplicación. ¿No? Acá atrás, como se puede ver. Y, bueno. Ahorita vamos a ver si realmente se creó el audio. Y aquí en la pantalla, si apretamos F12, podemos ver que el... El API nos respondió con un estatus de OK. Entonces, regresando a nuestras carpetas. Si nos vamos a Public, Audio. Aquí podemos ver el archivo T.WAV. Que si lo reproducimos. Esta es una prueba del servicio. Texto a audio. Podemos escuchar tal cual que es lo que nosotros escribimos. Si lo borramos, ¿no? Y hacemos otra prueba. Y en estos momentos le ponemos. Prueba 2. Mi nombre es Rodrigo. Rodrigo. Enviar. Aquí, bueno. Vemos que sí entro a la función. Que este es el texto. Tal cual que... Que yo acabo de mandar. Y nos vamos aquí a nuestra... A nuestra carpeta. Vemos que de nueva cuenta hay un archivo T.WAV. Prueba 2. Mi nombre es Rodrigo. Y bueno. Nos da el texto. El audio del texto que nosotros acabamos de mandar. De esa manera. Como pueden observar. Es muy fácil utilizar. Ya dos servicios de Watson. Text to speech. Speech to text. Y vamos ahora por nuestro tercer servicio. Que en este caso es el que siento yo requiere un poco más de tiempo. Y explicación. Que es el servicio antes llamado Conversation. Hoy en día, Watson Assistant. Entonces, bueno. Vamos a cerrar esta carpeta. Bueno, no nos cerramos. Nos vamos para atrás. Aquí. Y bueno. Esta sí. Vamos a cerrar nuestra aplicación. Vamos a detener su ejecución. Y bueno. Para esto. Pues vamos a comenzar. Antes de irnos al demo y todo. Pues ¿por qué no adelantarnos si vamos creando el servicio? ¿No? Vámonos de nueva cuenta a Catalog. Si le damos Watson Assistant. Está formalmente Conversation. Como les mencioné. Era el nombre que antes tenía. Bueno. Formalmente. Y bueno. Le damos clic. Creamos el servicio. ¿No? Watson. Assistant. NDS. Crear. Se crea nuestro servicio. De nueva cuenta. Muy importante. Crear nuestras credenciales. Nos agregamos. ¿No? Y bueno. Aquí vemos que. Se crearon. Satisfactoriamente. Satisfactoriamente. Entonces. Si quieren. Nos vamos a Manage. Y aquí hay un botoncito verde. Que dice. Lanzar. Aplicación. Launch Tool. Bueno. Lanzar la herramienta. La herramienta de Watson Assistant. En que si le damos clic. Esto nos va a cargar. Ahora sí. Tal cual. La interfaz de la herramienta. Para utilizar este servicio. Aquí podemos ver. Su sitio de inicio. ¿No? En el que nos dice. Que son tres pasos fáciles. Para utilizar el servicio. Uno. Es crear los intentos. Los entities. Que en unos segundos. Les explico que es. El número dos. Crear el diálogo. Que en este caso. Es el árbol. De decisiones. Y el número tres. Probar tu diálogo. Probar tu árbol. ¿No? Respecto a lo que acabas de crear. Entonces. Si nos vamos a Workspaces. Aquí vamos a poder ver. Uno. De ejemplo. Que ya viene precargado. Esto más que nada. Lo voy a correr. Lo voy a ejecutar. Para el demo. Que viene. Propiamente. De. De. De este servicio. En IBM. Entonces. Le damos en. Edit sample. ¿No? Ahí nos dice. Que el servicio. El Workspace. Se acaba de crear. Satisfactoriamente. Y bueno. Aquí hay un botoncito. Que dice. Deploy. Si nosotros le damos clic. Y le damos. En credentials. Vamos a poder ver. Nuestras credenciales. En los cuales. Pues bueno. Aquí está. El nombre del usuario. En la parte de abajo. El password. El nombre del servicio. Y el Workspace. Que el Workspace. Es el ID. Que se le da. A ese espacio. A ese árbol. A ese diálogo. Entonces. Si nos vamos a. El PDF. Y le damos clic. En demo. ¿No? Aquí podemos ver. Demo. Que mejor. Vamos a correrlo. De una vez. De manera local. Les parece. Para que vayamos. Ocorriendo. Este demo. Pero con nuestro servicio. Y con nuestras credenciales. Entonces. En la parte de abajo. Aquí vamos a poder ver. El código fuente. Full Card Dashboard Demo. On GitHub. Le damos clic. Y. Procederemos a clonar. Este demo. Perfecto. Se acaba de clonar. Si nos vamos a la carpeta. ¿No? Vamos a correr. Vamos a cerrar este script. Este env. Vamos a copiar. Nuestras credenciales. De text to speech. Speech to text. Lo cerramos. Y. Ahora si vamos a. Card Dashboard. Aquí podemos ver. El. Punto env. Punto example. Que de igual manera. Hay que duplicarlo. Guardarlo como punto env. Solamente. Y bueno. Vamos a. A poner. Nuestras credenciales. Que acabamos de crear. De todos los servicios. En este caso. Nada más me falta. Poner las credenciales. De. Watson Converse. Watson Assistant. Diré. Que es lo que estoy haciendo. En estos momentos. Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestras credenciales que se van a utilizar para utilizar Watson Assistant. Nuestras credenciales. Nuestras credenciales que se van a utilizar para utilizar el servicio de text to speech. Y las credenciales para utilizar el servicio de speech to text. Es una aplicación que cubre los tres servicios en uno solo. Entonces. Lo siguiente. Lo siguiente. Es. Irnos al package.json. Que en este caso. Bueno. Para ir nosotros. Moviendo unas cosillas. Les voy a pedir por favor. Que borren. Toda esta parte de. Del script. Que es la parte de scripts. ¿No? Borren todo esto. Que quede de esta manera. Si tienen dudas. En el PDF. En la parte de abajo. Les muestro como debe de quedar. Su paquete.json. Ok. Eso. ¿Para qué? Para que nosotros podamos. Correr la aplicación. Que no se cree un. Un. ¿Cómo se llama? Un ejecutable. Y nosotros vamos. Y no tengamos que estar. Corriendo esos comandos cada vez. En caso de que hagamos más cambios. Entonces. Vamos a instalar nuestras dependencias. NPM install. ¿No? Dentro de la carpeta. Obviamente del proyecto. NPM install. Y en lo que se instalan. Esas dependencias. De igual manera. En el PDF. Les puse como debe de quedar. El app.js. El app.js. Originalmente. El app.js. Que viene. Que viene. En el repositorio. Lo único que tiene. Es que bueno. Te carga. Todos los requerimientos. Te carga. Este. Las rutas. ¿No? Y bueno. O sea. Como se crea con los otros comandos. El ejecutable. Un deploy. Este. Por eso. Lo podemos correr. ¿No? Si quieren seguir las instrucciones de git. A mi gusto. A mi manera. Es mejor. Como lo vamos a hacer ahorita. Así que. Por favor. Les pido. Que. Suba.js. Queda. De la siguiente manera. Con la siguiente estructura. ¿No? Que bueno. En mi caso. Aquí tengo. El app.js. Como debe de quedar. Y a ustedes. Bueno. Ustedes lo tienen. En el PDF. Entonces. Lo copiamos. Y bueno. Ya. El último paso. Es. Esta carpeta. Que dice UI. Que es User Interface. Solamente hay que cambiarle el nombre. Por Public. ¿No? En este caso. Así la tengo yo. Entonces. Revisamos que. Ya se hayan terminado. De crear. De. De instalar. Todas las dependencias. Vemos que sí. Y. Ahora sí. Ejecutamos. NodeMont. Server. .js. Vemos que nuestra aplicación. Tal cual. Ya está. Escuchando. En el puerto. 3000. Y. Vamos a ver. Lo que sucede. Esta es una aplicación muy sencilla. Un demo muy fácil. De. Watson. En el cual. Él. Él. Funciona como un copiloto virtual. Y. Bueno. Tú puedes hacerle varias preguntas. ¿No? Si gustan. Jugar con él un rato. Para que. Vean cómo funciona. Más o menos. Entonces. Dice. Hola. Soy Watson. This is a simple application. To see how I work. For this app. Imagine you're driving. And I'm your copilot. Here to help however I can. Next. You can ask questions here. Okay. And if you don't want. And then. And if you don't know what to ask. Click here to see what I'm trying to understand. Okay. Hi. It looks like a nice drive today. What would you like me to do? Lo que acabamos de ver en estos momentos es la ejecución del servicio de Text to Speech. Ese texto que nos está arrojando ahorita en pantalla es tal cual cargado directamente en el servicio de Watson Assistant. Si nosotros, por ejemplo, nos dice que podemos, por ejemplo, escribir, prender las luces, pues vamos a decirle, ¿no? Turn on the lights. I'll turn on the lights for you. Y si podemos ver en la parte de adelante, las luces están encendidas, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos preguntar? Aquí en la parte de arriba dice, what can I ask for? Okay. Apaga las luces. Play some music. Mira. Entonces, si damos click. Sure thing. Which genre would you prefer? Jazz is my personal favorite. Nosotros acabamos de mandar una petición, una intención que nosotros queremos hacer. Que en este caso es el intento. Como les decía, hay dos cosas muy importantes. Intento, Intents y Entities. El intento es la acción que nosotros queremos lograr. En este momento, nosotros lo que queremos lograr es escuchar música. Que el carro toque música. Esa es nuestra intención. Y nuestro Entity es, okay, ya sé que quieres escuchar música. Pero, ¿qué tipo de música quieres escuchar? Hay demasiados géneros de música. Entonces, ahorita vamos a decirle el género de música que queremos escuchar. Y Watson lo va a entender con el servicio que se auxilia, que es Natural Language. Y lo va a procesar recorriendo el árbol hasta llegar al nodo, que en este caso tiene la respuesta. Y tiene variables de contexto, así se les llama. Las cuales regresa a la aplicación. Y eso es lo que hace, por ejemplo, en este caso, que la animación muestre que se prendieron las luces. Entonces, vamos a utilizar, dándole clic en el micrófono, para utilizar también el otro servicio que es Speech to Text. Y vamos a decirle que queremos escuchar música jazz, ¿les parece? Si se dieron cuenta, Watson reconoció, pasó de volada el audio, ¿no? A texto, lo mandó al servicio, me respondió. Y si yo ahorita le pongo, Stop Music. It looks like the music is already on. Stop Music. I'll turn off the music for you. De igual manera, reconoce que ya no quiero escuchar música. Llega un nodo, quiero detener algo. ¿Qué quiero detener? La música. Recorre, llega el nodo que quiere. Me regresa la petición con variables. Y bueno, la aplicación simplemente lo procesa, ¿no? En este caso, por ejemplo, también nosotros le podemos decir, si se dieron cuenta, las luces siguen prendidas, ¿no? Entonces, si le decimos, Turn off the lights, please. Turn off the lights for you. En estos momentos, se acaban de apagar las luces, ¿no? Entonces, bueno. Esta es una manera muy sencilla, muy fácil de utilizar tres servicios. Ahorita voy a introducirme un poquito más en el servicio de Watson Assistant para que ustedes tengan una mayor claridad de cómo funciona esto. Entonces, cerramos esto, detenemos la ejecución del código, de la aplicación. Y bueno, vamos directamente aquí a la herramienta de Watson Assistant. Si le damos clic en la parte de abajo del lado izquierdo, dice regresar a Workspaces. Y vamos a crear un nuevo espacio, ¿les parece? Vamos a llamarlo Prueba 1. Y vamos a elegir el lenguaje, que en este caso nosotros vamos a utilizar el español. Lo creamos. Y bueno, vamos a agregar un intento, ¿no? Un intento, como les mencioné, es la acción, lo que queremos lograr. En este caso, bueno, queremos saludar, ¿no? Aquí agregamos la descripción. Intento cuando quiero saludar, ¿no? Lo creamos. Y bueno, aquí pueden poner ustedes tal cual, diferentes maneras en las que alguien puede saludar a otra persona. Por ejemplo, ¿qué onda? Hola. ¿Qué tal? Aló. Hello. ¿Por qué no? También. Y bueno, de cualquier manera que a ustedes se les ocurra, ¿no? Que show, por ejemplo. Entonces, si nos vamos para atrás, en la parte de arriba, dice donde está el nombre. Podemos ir para atrás. Agregamos otro intento. Si ya lo estamos saludando, pues vamos a despedirnos, ¿no? Despedida. Vamos a crear el intento. Aquí si quieren ustedes ponerle una descripción adelante, si no, no pasa nada. Esto es para cuando ustedes ya crean demasiados intentos, no se les olvide para que es cada uno. Pero para eso también hay que ponerles nombres relacionados a lo que queremos hacer. Entonces, adiós. Chao. Hasta pronto. Hasta la vista. Nos vemos. Bye. Y bueno, aquí ya tal cual pudimos observar, ¿no? Que ya se crearon dos intentos, que es el de despedir y el de saludar. Vamos a crear otro intento. ¿Les parece? En este caso, bueno, uno como el que acabamos de ver. De, quiero escuchar música, ¿no? Escuchar música. Vamos a ponerle. Pon música. Quiero escuchar música. Quiero escuchar algo. Quiero escuchar algo. Toca la música. No sé, de diferentes maneras como a ustedes se les ocurra que alguien a lo mejor quiere escuchar música, ¿no? Quiero oír música. Este es un ejemplo muy sencillo. Entonces, bueno, ya tenemos esos tres intentos, ¿no? Vámonos para atrás. Y ahora lo siguiente sería crear las entidades. Que como les dije, las entidades es una porción de puerte ya que tienes una intención, una acción que quieres realizar. Sobre esa acción, ser más explícito. Explicar, ¿no? En este caso, bueno, vamos a agregar una entidad que se va a llamar género musical, ¿no? Crear el entity. Y bueno, aquí vamos a ponerle valor. Vamos a ponerle rock, ¿no? Sinónimos. Este, alternativo. No sé, este, rock en español, ¿no? Bueno, sé que no es rock, pero por ejemplo vamos a ponerle metal. Vamos a ponerle progresivo, ¿no? También. Y bueno, aquí vamos a anotar todos los sinónimos que tengan que ver con el valor, ¿no? Que nosotros estamos poniendo. Otro género, vamos a ponerle electrónica, ¿no? ¿Les parece? Entonces, si nosotros aquí le ponemos electro, dance, dubstep, ¿no? Este, house. Para música electrónica. Vamos a poner ahora otro, un último, otro más, ¿no? Que sea romántica. Entonces vamos a ponerle que sean baladas, boleros, trova. No sé, este, baladas, boleros, trova. Yo creo que con eso, ¿no? Y bueno, vamos a agregar uno más nada más por no quedarnos. Mariachi, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí ranchera, regional, mexicana, ¿no? Ya, no se me ocurren más por el momento. Entonces, bueno. Si nos damos para atrás, aquí ya tenemos nuestra entidad que es de género musical. En los cuales, pues, tenemos diferentes géneros. Electrónica, mariachi, rock, romántica, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Vamos a crear nuestro diálogo. Como decía en el inicio. Creas tus intents, tus entities y ahora vamos por el diálogo. Vamos a crear el árbol. Si le damos clic en crear, esto automáticamente nos crea dos nodos. El primero, que es el de la bienvenida, que es el mensaje. Que luego, luego que Watson reconoce que estás ingresando al servicio, es el mensaje que te da. Entonces dice, hola, ¿cómo puedo ayudarle? Vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a decirle. ¿Qué tal? ¿Qué puedo hacer por ti? Y vamos a ponerle un br, que ahorita ustedes van a ver por qué lo estoy poniendo. Ya que la aplicación, el demo, todo lo que te regresa a Watson, lo parsea como HTML. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ponen aquí tags, ¿no? De párrafos, de imágenes, de links, todo eso. La aplicación lo parsea y es lo que se va a mostrar ahorita en pantalla. ¿Eso por qué? Porque ahorita el demo, nosotros lo que vamos a hacer es cambiar el Workspace ID. Y vamos a ingresar, vamos a ver el contenido de este Workspace. Para que vean que es muy fácil esto. Entonces, bueno, ya cambiamos aquí el diálogo. El otro es Anything Else. Ese es en caso de que no entienda nada Watson. Va a llegar a un nodo final en donde dice, bueno, no te entendí. Puedes expresarte de diferente manera. Cualquier mensaje que ustedes quieran, ¿no? Vamos a ponerlo en RAM. Entonces, bueno. Vamos a mover la camarita. Aquí hay un botón del lado derecho que dice Try It. Entonces, esto es como si acabábamos de ingresar, ¿no? Y podemos ver qué tal, qué puedo hacer por ti con los tags que acabamos de poner. Si yo ahorita le pongo hola, ¿no? Como un intent que cree. Pues, como no hay ningún nodo que capte ese intent, se va derechito a Anything Else, a en otras cosas. Y te dice, no lo he entendido. Intenta reformular la consulta. Así que, bueno. Vamos a crear un nodo el cual va a capturar ese saludo, que aquí podemos ver en el rectángulo azul, ¿no? Todos los intents que hemos creado. Y en caso de que nosotros metamos otro texto, por ejemplo, el... ¿Cómo estás? ¿No? Que ese no lo tenemos en ningún lado. Vamos a agregarlo también como saludo, ¿no? De esta manera, es como si lo hubiéramos agregado allá. Se agrega en el intent, y así vamos enriqueciendo el entrenamiento de nuestro bot, o bueno, de nuestro servicio, que realmente este tipo de servicio se utiliza para lo que hoy en día son los chatbots. Entonces, bueno, del lado izquierdo, en donde están los botoncitos, le damos clic, vamos a crear un nodo debajo, ¿no? Y vamos a llamarlo saludo. Saludar, ¿no? Y vamos a ponerle que, con signo de gato, busque el intent de saludar. En caso de que lo reconozca, queremos que nos diga, hola, es un gusto saludarte. Y de nueva cuenta, Ray Glance, ¿En qué te puedo ayudar? Ahí está. Y lo cerramos. Entonces, si nosotros, del lado derecho de nueva cuenta, le ponemos, ¿Qué onda? ¿O qué? Sí, ¿Qué onda? También está dentro de los saludos. Nos va a decir, hola, es un gusto saludarte. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Vieron? Porque ya hay un nodo que está captando que quiero, este, hacer una acción cuando reconozco ese intent. En este caso, bueno, vamos a crear el de despedida en la parte de abajo también, ¿No? Despedida y vamos a ponerle, que si reconoce despedida, nos diga adiós. ¿No? Así, sencillito nada más. Entonces, si del lado derecho, nosotros le ponemos adiós, nos va a responder adiós, ¿No? Entonces, vamos a poner en medio, ¿No? Otro nodo, que se va a llamar, escuchar música. Y este va a reconocer el intento de escuchar música, precisamente, y que una vez que le digamos nosotros que queremos escuchar música, nos pregunte, ¿Qué tipo de música quieres escuchar? ¿No? Y bueno, que nos dé varias opciones, ¿No? Para eso vamos a crear, ¿No? Nuestros tags, que vamos a ponerle, este, que nos diga que hay rock, ¿No? Que nos diga que hay, 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 ¿Qué? Romántica, ¿No? Rock, electrónica, romántica, perfecto. Entonces, bueno, en clear, nosotros reiniciamos el, el recorrido, entonces, si damos clear, ahí nosotros nos va a mostrar el mensaje inicial de nuevo, ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué puedo hacer por ti? Si nosotros le ponemos hola, nos vamos a dar el saludo de hola, y si le ponemos, quiero escuchar música, nos va a preguntar, ¿Qué tipo de música quieres escuchar? Si yo en estos momentos le pongo rock, pues no lo va a reconocer, y bueno, aquí en el cuadrito azul, me aparece que, que es irrelevante, porque no lo reconoce como un intento, pero en la parte de abajo, acaba de aparecer algo, con un signo de arroba, eso es un entity, que se llama género musical, reconoció el género, reconoció el entity, entonces, se fue hasta anything else, porque no hay ningún nodo, que bueno, reconozca esa opción, entonces, si nosotros, ahora vamos a hacer un nodo hijo, dándole clic en los tres puntos, de escuchar música, dice agregar nodo hijo, si nosotros aquí le ponemos, este, género musical, y le decimos que es un entity, de género musical, ¿no? y que si una vez que entra ahí, en la parte de abajo, nosotros vamos a poder poner varias respuestas, ¿no? entonces, en donde dice customize, aquí le podemos poner que, queremos que haya múltiples respuestas, aplicar, y si el bot reconoce, que el entity, que es un género musical, aparte, es de electrónica, que diga, estoy, poniendo, música, electrónica, ¿no? en otro caso, si el bot, reconoce que el género musical, es, rock, voy a poner, algo de rock, ¿no? de lo contrario, igual, si el género de música, es, romántica, que diga, escuchando, música, romántica, y otro más, que en este caso, si no le ponemos nada, pues, ¿qué otro género nos queda? el de mariachi, ¿no? pero aquí realmente podemos poner cualquier mensaje, nosotros, por ejemplo, podemos ponerle, este, María Chiloco, ¿no? Entonces, bueno, si cerramos esto, y ahora nosotros, de nueva cuenta, borramos el, el, el diálogo, y le ponemos, ¿quiere escuchar música? nos va a preguntar, ¿qué tipo de música quieres escuchar? ahorita, está en este, en este, en este nodo, si nosotros le ponemos, queremos escuchar rock, va a buscar en sus nodos hijos, a ver, cuál nodo, espera esa condición, entonces, una vez que estamos, que salimos de este nodo, en su nodo hijo, género musical, recibe, este, reconoce que está el, el entity de género musical, se va a las respuestas, se salta a la de electrónica, ya que no es recibió electrónica, y va a la de rock, y dice, voy a poner algo de aquí, si nosotros, este, le ponemos de nueva cuenta, ¿no? quiero escuchar música, ¿no? y ahora le ponemos, rock, electrónica romántica, le ponemos, este, hip hop, ¿no? que hip hop no existe, a caray, no entendí el significado, esto se fue hasta, en otras cosas, y ahí se acabó, el, el, el recorrido del árbol, para nosotros, en caso de que demos un género, que no existe, y nos vuelva a hacer la pregunta, hay que, hay que agregar un nodo, en la parte de abajo, de género musical, que también le vamos a llamar, género musical, ¿no? Ustedes lo pueden llamar como gusten, me gusta llamarlo, así, anything else, y tal cual, el robot, así es la condición, anything else, y vamos a decirle, ese género, ese género, o más bien, no reconocí el género, de música, que buscas, y, vamos a decirle, que una vez ya que nos dé la respuesta, haga un salto, un jump to, eso es para irte, para moverte entre nodos, al escuchar música, y que de nueva cuenta, nos pregunte, ¿qué tipo de música quieres escuchar? Entonces, si nosotros de nueva cuenta, le ponemos aquí, quiero escuchar música, ¿no? y le ponemos, que quiero escuchar hip hop, me va a decir, oh, no reconocí el género de música, que buscas, ¿qué tipo de música quieres escuchar? rock, electrónica, romántica, mariachi, aunque mariachi no está, como ese sí ya lo habíamos agregado, se va a ir a mariachi loco, a la respuesta, que no tenía ninguna condición, ¿no? hasta abajo, y de esa manera, es como ustedes, pueden ir construyendo, un árbol, una conversación, pensando, en cómo más o menos, la gente diría las cosas, en qué tipo de entities, utilizarían, en un ejemplo, a lo mejor, para cocinar, pues, quiero cocinar, ok, ¿qué tipo de comida quieres cocinar? ¿no? mexicana, china, holandesa, japonesa, tailandesa, ¿no? entonces, una vez ya que tienen, el tipo de género, ok, ¿qué le quieres poner? ¿quieres carne? ¿qué tipo de carne hay? ¿hay carne de pollo? ¿hay carne, más bien, de res, de cerdo, pollo, pescado, este, verduras, ¿qué tipo de verduras quieres? ¿quieres zanahoria? ¿quieres brócoli? ¿quieres cebolla? ¿no? entonces, hay que ir, construyendo, pensando esto, lento, 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 ¿no? y bueno, aquí, este nodo, se los voy a poner como, por ejemplo, una manera de ver las respuestas, es dándole clic en donde está el engranaje, ¿no? aquí podemos ver la respuesta, y si le damos clic en los puntitos, podemos verla así, o podemos verla como un json, en donde si nosotros le ponemos, context, dos puntos, todo esto es en formato de json, y vamos a ponerle, variable, un, variable 1, ¿no? va a ser true, lo salvamos, lo que acabo de hacer, es crear una variable de contexto, que como les dije, estas variables, nos van a ayudar, nos van a auxiliar, para en el caso de la aplicación del demo, nosotros capturarlas, ya que la respuesta, del servicio, se nos regresa en un json, en el cual nos da la respuesta, y nos da todas las variables de contexto, que en este caso, solamente hay una sola variable de contexto, que es la que acabo de crear, entonces, si nos damos a try it, le damos clear, del lado derecho, podemos ver que ahí dice, manage context, ahorita tiene la de time zone, que es una variable de contexto, definida automáticamente, por el servicio, pero si nosotros le ponemos, quiero escuchar música, ¿no? y ahora le ponemos aquí, electrónica, vemos del lado derecho, que manage context, dice 2, y variable 1, vale true, si nosotros, por ejemplo, nos despedimos, vámonos al nodo de despedida, tres puntitos, abrimos el editor de json, y de nueva cuenta, también le ponemos context, ¿no? y le ponemos, variable 1, es igual a false, lo cerramos, entonces aquí podemos ver, que variable 1, es verdadera, ¿no? si le decimos, este, hola, hola, me saludó, vamos a las variables de contexto, la variable sigue valiendo verdadero, porque una vez que se crea una variable, vive a lo largo de todo, la conversación, con el valor que se le otorga en ese momento, entonces, si por ejemplo, nosotros de nueva cuenta, le decimos, este, quiero escuchar música, pero ahora quiero escuchar, este, romántica, ¿no? escuchando música romántica, la variable sigue valiendo true, porque ahí no he hecho nada, pero si ahorita nosotros le ponemos, adiós, ¿no? se despide, si nos vamos a las reales de contexto, vemos, que la variable, ahora ya vale falso, como nosotros lo definimos, en el json, entonces, bueno, vamos ahora, a correr este workspace, en nuestro demo, solamente, vámonos ahora, en back to workspaces, esta es otra manera, de nosotros ver el workspace, en tres puntitos, ver detalles, y aquí nos aparece, el workspace ID, el cual, es el que vamos a copiar, y bueno, vamos a pegar, en, nuestro punto env, reemplazando, el demo del carro, ¿no? lo pegamos, le damos en salvar, si nosotros, ahorita nos vamos, en notem, lo corremos, vemos, que ya se está corriendo, en el puerto 3000, nos vamos acá, y bueno, esto es texto, desde la aplicación, si le damos en cerrar, dice, ¿qué tal? ¿qué puedo hacer por ti? Aquí, creo, por los escapes, que le estoy poniendo, no reconoció el audio, creo que cometí, un error que, de, de novato, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces, si se pudieron, si pudieron escuchar, ¿no? Déjenme cambiar, los otros tags, este, que era con el otro, no, no, pues creo, creo en los demás, si lo puse bien, ¿no? Sí, si lo puse bien, ese fue el único, en el que, cometí el error, el audio, lo está diciendo, en inglés, porque el servicio, ahorita está tratando, de reconocer, en inglés, si yo ahorita, por ejemplo, también agarro, y aquí le pongo, accept the microphone, prompt in your browser, Watson will listen soon, hola, ¿quiero escuchar música? hola, es un gusto, saludo, MKT.0 está, este, reconociendo, está tratando, de traducir todo, pero, en inglés, entonces, vámonos de nueva cuenta, a nuestro PDF, ¿les parece? aquí, cambiando, poquititos más, ni siquiera una línea, completa de código, vamos a poder cambiar, que ahora el servicio, sea en español, para eso, nos vamos, al script, que está, en la carpeta, public, IBM, el script, se llama, text to speech, y en la línea 81, vamos a cambiar, esto que dice, voice, voice, por, SLA, Sophia, voice, entonces, public, IBM, text to speech, public, IBM, text to speech, línea 81, ¿no? vamos a la línea 81, aquí tenemos esto, ¿no? lo reemplazamos, y el otro servicio, está en, el script de, Watson speech, línea 1974, y seguido es de model, y también vamos a copiar, esto, ¿no? entonces, Watson speech, es este, vamos a darle, click derecho, beautify editor content, para que nos lo ponga, en una forma más, amigable, más bonita, ahí está, y nos vamos a la línea, que dijimos, 1974, pero mejor vamos a, a hacer un control find model, ¿no? más rápido, ahí está, 1975, y, bueno, vamos a cambiar esto, lo copiamos, ¿no? salvamos, le damos un restart, a nuestra aplicación, recargamos, y ahora, tal cual, ya nuestra aplicación, ya va a traducir, en la, en, en español, y en, y en el audio, latino, de Sofía, ¿no? creo que se llama, entonces, bueno, ahorita, todo esto, lo demás es texto, de la aplicación, que ahorita en unos momentos, les voy a enseñar la misma aplicación, pero, ya con unas modificaciones, ¿qué tal? ¿qué puedo hacer por ti? ¿escucharon? entonces, aquí yo agarro y le pongo, acepte, micrófone, prompting, your browser, Watson, Willis, en soul, hola, 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 es un gusto saludarte, ¿en qué te puedo ayudar? quiero escuchar, quiero escuchar música, ¿qué tipo de música quieres escuchar? rock, electrónica, romántica, quiero escuchar electrónica, no reconocí el género de música que buscas, ¿qué tipo de música quieres escuchar? rock, electrónica, romántica, electrónica, electrónica, no reconocí el género de música que buscas, ¿qué tipo de música quieres escuchar? rock, electrónica, romántica, a ver si lo ponemos directamente desde escrito, no reconocí el género de música que buscas, ¿qué tipo de música quieres escuchar? rock, electrónica, romántica, ahora es igual ahí a donde vienen las pruebas, si lo aquí le ponemos quiero escuchar música, y le decimos que electrónica, con acento, ah, no lo reconoció, ¿por qué? porque electrónica, ¿no? en los entities, no tiene acento, entonces, de hecho, hay una cosa mágica que se llama Fuzzy Matching, que si nosotros lo activamos, Watson utiliza otro servicio, en el cual va a tratar de reconocer, inclusive faltas de ortografía, o de una letra, cosas así, en este caso, por ejemplo, el acento, que yo no le puse acento, pero, pues lo va a reconocer, que, que estoy queriendo decir eso, en caso de no tenerlo activado, porque bueno, está en su versión beta, tienes que poner, tienes que poner, los entities, las palabras, tal cual, se encuentran, y bueno, ni siquiera hacer nada más, terminó de entrenar Watson, nos regresamos a nuestra aplicación, y si ahorita le pongo de nueva cuenta, que quiero escuchar música electrónica, debe de reconocer, que quiero escuchar música electrónica, vamos a ver, quiero escuchar música electrónica, estoy poniendo música electrónica, ¿vieron? así de sencillo, entonces, bueno, vamos a detener esta aplicación, ¿no? cerramos, detenemos, y, me voy a ir, a la aplicación, que, había ya modificado yo, anteriormente, ¿no? que es realmente, la misma aplicación, solamente que con, con algunas variantes, ¿no? por ejemplo, lo que les decía, entonces vamos a copiar, estas credenciales, del punto en, o es más, vamos a copiar, del punto en, copiar, ¿no? lo voy a pegar, en la carpeta, en la que tengo, este demo, pegar, ¿no? ahí está, y bueno, vamos a correr, ¿no? modmon, server, .js, ¿no? ahí está, y, si nosotros, nos vamos aquí, pueden ver, inclusive, que el texto inicial, ya está en español, dice, hola, soy Watson, este es un ejemplo, de aplicación, que integra tres servicios, imagina que vas manejando, y yo soy un copiloto, asistente virtual, ¿en qué puedo ayudarte? ¿no? aquí puedes ingresar, tus peticiones, presiona aquí, para saber, qué más puedo hacer por ti, y así, ¿qué tal? ¿qué puedo hacer por ti? Es el mismo workspace, con el mismo servicio, nada más que, inclusive, si se fijan aquí en la parte de abajo, también está en español, escribe algo, por ejemplo, enciende las luces, ¿no? nada más que ahorita, si nosotros le ponemos, enciende las luces, no nos va a entender, puede expresarse con otras palabras, no le he entendido, ¿por qué? porque, en el árbol, no he hecho todavía, ningún intento, que, quiera decir eso, ¿no? para esto, rápidamente, ya que, se nos está yendo el tiempo, voy a subir, un workspace, que igual, ya había creado anteriormente, en el cual, pues bueno, puse unos cuantos, solamente dos ejemplos sencillos, con variables de contexto, las cuales, para que vean también, cómo funciona, la aplicación, la iteración, ¿no? Y es, taller NDS, ok, vamos a ver, las credenciales, el workspace, ¿no? que es lo que ahorita, tenemos que cambiar, es este, y, este lo modificamos, en nuestro punto, enf, es este, guardamos, recargamos, desde consola, nos damos de nuevo, cuenta de la aplicación, ¿no? Hola, soy tu copiloto virtual, ¿cómo puedo ayudarte? Se dieron cuenta, cambió luego, luego el texto, y si yo aquí, lo agarro y le pongo, para usar el micrófono, acepta el uso del mismo, en tu navegador, enciende las luces, con mucho gusto, la luz está encendida, y pueden ver, en la parte de enfrente, como se prendieron las luces, si yo le digo, quiero que apagues las luces, listo, he apagado las luces por ti, y se apagaron, entonces, igual, aquí se puede ver, de manera, muy rápida, los intentos, que es adiós, apagar, prender, saludo, mis entities, que en este caso, es encender, apagar, que puede encender y apagar, puede encender y apagar la luz, la música, y bueno, un diálogo muy sencillo, en el cual, pues si yo le digo, que quiero encender, me va a preguntar, que quieres encender, y una vez que yo le digo, la luz, si nos vamos aquí, a la parte, del JSON, o en las barreras de contexto, podemos ver, que hay una variable, que se llama, app action, o light on off, que su valor es on, y en este caso, si las quiero apagar, su valor va a ser, off, ¿no? Entonces, estas variables, las captura en la aplicación, en el contexto atrás, la aplicación, en el JSON, y bueno, ya hace, diferentes cosas, respecto, para el, con la aplicación. espero les haya gustado, este ejemplo, sencillo, de cómo utilizar, tres servicios, mi nombre es, Rodrigo Solana, ah, falta una última cosa, rapidísimo, hacer el deploy, algo muy importante, vamos a detener esto, ¿no? y bueno, vamos a abrir, hay un archivo, como les dije, que se llama manifest.yml, en donde tal cual, pues bueno, vamos a poner los nombres de nuestros servicios, en este caso, el nombre de servicio, de Assistant Service, que en mi caso se llama, vámonos, para eso es importante también, en consola, si nosotros le ponemos CFS, vamos a poder ver nuestros servicios, que acabamos de crear, que tenemos que tener tres, entonces, uno es, el de Watson Assistant, aquí agarramos, copiamos el nombre, ¿no? lo pegamos, se nos dice, my Watson Assistant Service, ¿no? lo pegamos aquí, lo pegamos acá abajo, ¿no? estamos declarando, que vamos a utilizar ese servicio, que es de Conversation, gratis, ¿no? este, el siguiente es el de Speech to Text, que en este caso, en el mío, se llama así, Speech to Text, ¿no? entonces, lo copiamos aquí, lo copiamos también acá, ¿no? ahí está, perfecto, y nos falta el otro, el de Text to Speech, control C, Text to Speech, ahí está, y bueno, vamos a darle, un nombre a nuestra aplicación, que es, demo, y un carro, y un carro, y un NDS, ¿no? entonces, aquí lo único que hacemos, les digo en este archivo, en el manifest, es, ¿qué servicios vamos a declarar? en este caso, Watson Assistant, Speech to Text, Text to Speech, que son los nombres, qué tipo de servicios son, Conversation, Speech to Text, Speech to Text, Text to Speech, la aplicación, el nombre de la aplicación, que en mi caso, se va a llamar, demo, carro, NDS, ahí es importante, poner un nombre de aplicación único, porque luego, muchas personas suben aplicaciones, en la nube, se quedan las rutas, y luego no podemos utilizarlas, entonces, si ustedes ponen esto, ponen, y les marca algún error, con el nombre que ustedes pongan, simplemente cámbienlo, y vuelvan a intentar, el comando, que es para inicializar, la aplicación, y bueno, la memoria con la que quiero que, que se, que corra, ¿no? entonces, si guardamos esto, nos regresamos a la consola, y le damos CFA, vamos a ver que no hay ninguna aplicación, ahorita, y si le damos, CF Push, ahorita nos va a aparecer, que está usando, el archivo, de manifest.yml, nos dice, que está creando, tal cual ya la aplicación, que se va a llamar, demo, guión, carro, guión, NDS, y bueno, va a bindear, lo que les decía, los servicios, por el, por el manifest, y bueno, ahorita ya se está subiendo, se está creando el contenedor, se hacen las pruebas, se hace el deploy, se hace todo, ustedes no tienen que preocuparse, por nada, esto lo hace automáticamente, eh, Bluemix, la nube, entonces, ahorita, si, si leen en consola, se están, este, instalando las dependencias, ¿no? De, los módulos del package.json, o sea, todo lo que ustedes hicieron, para correrlo de manera local, es lo mismo que se hace automáticamente, pero para correrse, de, en la, en la nube. Entonces, vamos a esperar unos segundos, en lo que, termina de, de instalarse, esta aplicación, en la nube. Vamos a abrir otra pestaña, en caso, ahorita ya de que acabe, poner la, la ruta, ¿no? Que ahorita, al final, nos va a decir, en la consola, cómo se llama, nuestra aplicación, cuál es su URL. URL. Gracias. Gracias. Nuestro dashboard, ¿no? Como ya nos, inclusive ya nos aparece el nombre de nuestra aplicación. Del lado derecho nos dice que bueno, todavía no está en ejecución. Se sigue creando. Y en la parte de abajo deberían de aparecer nuestros servicios que acabamos de crear, ¿no? Que en este caso son los tres servicios. Speech to Text, Text to Speech, Watson Assistant. Aquí podemos ver en consola que bueno, se sigue creando, se sigue haciendo el deploy. Y ahorita que termine, vamos a poder ver, les digo aquí también en nuestro dashboard, que la aplicación, como pueden ver aquí está también ya la ruta. Si nosotros la copiamos, ¿no? Es la misma ruta que ahorita nos va a aparecer aquí en consola. Si de una vez tratamos de abrirla, nos va a decir que bueno, que no se encontró la ruta, ya que todavía no se está ejecutando la aplicación. Ahorita que termine de hacerse el deploy, dice, esperando a que la aplicación inicie. Y perfecto. Aquí nos dice estado, corriendo, desde, tal día, tal hora, CPU, tanto de memoria, disco, ¿no? Y bueno, una instancia, una de una, la ruta, que es esta. Y si nosotros nos vamos aquí, le damos F5. Ahorita aquí nos aparece ya en verde, no sé que la aplicación está corriendo. Si nos damos de nueva cuenta aquí y le damos también recargar, podemos ver la aplicación corriendo. En lenguaje español, como les enseñé, apuntando a los tres servicios que creamos. Entonces, vamos a escuchar. Hola, soy tu copiloto virtual. ¿Cómo puedo ayudarte? Para usar el micrófono, acepta el uso del mismo en tu navegador. Prende las luces, por favor. Con mucho gusto, la luz está encendida. Pueden ver que ya las prendió. Y bueno, vamos a apagarlas ahora. Apaga las luces. Y listo. Y listo. Un pequeño flujo en el servicio de Watson Assistant. Espero les haya sido de mucha utilidad este taller. Y los invito a que sigan aprendiendo, sigan leyendo, sigan investigando acerca de esto, de las aplicaciones de plataformas en la nube. Mi nombre es Rodrigo Solana, ingeniero de software de New Shore Delivery Solutions. Hasta la próxima. Un gusto.